¿Cómo están amigos de BarKBG? Bienvenidos a la Mario Kart GP Festival. Se me hizo al fin. Una serie de videos celebrando la serie de Mario Kart. Está conmigo Diego Mastretta, por supuesto. Pues si es Mario Kart, aquí tengo que estar. Hay que estar diciendo palabras tipo aperantadas. ¿Peraltada? Peraltada, exacto. Ahorita vamos a decir peraltada. Y en los controles tenemos a los increíblemente talentosos, Tierra y Lex. No, pues dizque talentosos. Nos están agarrando de conejillos de indias para volverse de nosotros. Son unos genios en el tema de Mario Kart. Más o menos, más o menos. Diego ahí, en otros juegos Diego nos da unos arrastradones. Entre más viejo, Diego menos el arma, ¿verdad? Es lo que tengo entendido de Mario Kart. Sí, sí, por eso empezamos con Mario Kart 64. Porque Diego tenía como seis años. En más milenial, más rápido. Diego tenía como cinco años cuando salió este juego. Entonces, estamos aprovechando de eso. Tenía cuatro años. Vamos a ver. Clávense en esto, dice 1996. Sí, no. No dice 97. Porque este juego es de febrero de 1997, pero los japoneses, mendigos, lo tuvieron la misma navidad que Mario 64. Yo creo que por eso son primer mundo. Sí, mientras más rápido tengas Mario Kart en tu consola, más primer mundo eres. Mario 64 y Mario Kart 64 en el mismo... Sí, ¿qué haces? ¿Qué harías? No, pues te vuelves loco. ¿Cómo lo haces? Oye, cuatro personajes. ¿Cómo encuentras un tiempo? Lo primero de este juego es que tenemos cuatro personajes. Claramente aprovecha las capacidades del Nintendo 64. Que por cierto, tiene cuatro slots para jugadores desde la caja, ¿no? Esa era la tirada del Nintendo 64, ¿no? Tener, si bien habíamos visto en el primer Mario Kart que puso las reglas, pero parece cheque en el episodio que le hicimos a Super Mario Kart. Vemos que aquí este... Maris 64 un poquito ya se va a formar algo, valga la redundancia, más formal, ¿no? Sí, fue el que empezó más como tener estos tiles de los escenarios, es decir, de las pistas. Como ya todas, cada una tematizada. Porque en Super Mario Kart lo que vimos es que era la misma, como el mismo lugar. Como Sonic, que tenía la misma zona, pero... Casino 1, Casino 2, Casino 3, y acá ya vemos como más separados los entornos. Pero que algunos están basados en las pistas de Super Mario Kart. Qué bonito que aquí se ve con los tomnings, ¿no? Bueno, y aquí estamos en lo que son los datos. Aquí puedes tú guardar tu fantasma si hiciste una muy buena carrera. Para guardar tus datos. Pero bueno, en el memory pack, ¿no? En el control pack, ajá. Y necesitabas uno para eso, exclusivamente este juego, porque se llevaba todo. A ver, telex, hay unas dos pistitas. Luego, 50, 100, 150, y extra, que era mirror, ¿no? Extra es mirror. Diego, ¿qué significa CC? CC viene por lo de centímetros cúbicos, es el tamaño del motor. Es una medida que usan en los go-karts. Voy a interrumpir a Diego. Va a hacer su chiste de... Ya no voy a decir nada. Sí, no, no. Pero... No, es una medida que usan en los karts y en las motos. La completamos, ¿no? Pueden ver algo como 200 CC, 250. En los karts, digamos que los karts del campeonato mundial son 150, de hecho. Y, pues, aquí Mario Kart lo usó como para decidir las dificultades, ¿no? El tamaño del motor. Aquí tenemos cuatro copas. Cuatro copas, ya no son las cinco, ¿verdad? No, y antes, aparte, cada copa en Mario Kart de Super Nintendo eran cinco pistas por cada copa. Sí, y eran cinco vueltas también. Había varias diferencias aquí, ya vemos que se van acercando a lo que conocemos hoy como Mario Kart. Y también, como pueden ver, sacaron a mi buen amigo Koopa Troopa, que era mi favorito. Se fue. Sí, se fue. De Mario Kart. En favor de Mario Kart. De Mario Kart. Y de Donkey Kong, que es su primera aparición porque el otro era Junior. Era... Era su papá. Era el hijo. Sí, este es el Lord. No, es el Lord, ¿no? ¿Es este? ¿Es el papá o es el hijo de Donkey Kong? Mira, hasta donde yo sé, o sea, Donkey Kong Junior, yo tenía entendido que era este Donkey Kong, pero chavito. ¿Qué tal la pantallita ahí? Y que... ¿Cómo se llama? Ahí Lex aplicó chifladín ahí. ¿Chifladín? ¿Y se aventó la E o no sacó la E? No, no ha sacado E. Ahí puedes sacar E. Aquí la podemos sacar. Y nos podemos salir de paso. Ah, ahí está. Por aplicar. Por aplicar. Oye, se me hace que saqué a Lex de su zona de confort, ¿eh? Sí. Entonces, ¿tú no eres powerslidero, Lex? No, le doy más a manejar correctamente y utilizar los ítems. ¿Qué tal, qué opinas de esas mañas? Pues eso, vino que ya cuando avanzamos en otro Mario Kart, tienes que dejar de estar de necio. No, pero en Mario Kart Wii puedes seguir de necio porque puedes jugar en manual o en automático. Es algo que... Que automático es lo mismo que jugar como en Super Mario Kart, que derrapaba como de manera automática, ¿no? Aquí lo que intentaba Hideki Kono, que precisamente productor de la serie de Mario Kart, que aquí aún era el director del juego, lo que él intentaba es que se controlara como un carrito de control remoto. O sea, esa era la intención del control de este Mario Kart. Y, pues, como mencionaba anteriormente, este juego lo conocimos nosotros como Super Mario R. Super Mario Kart R, antes de que saliera. ¿Que la R era de qué? De render it, de rendereado. Porque la moda del Nintendo 64 y que empezó desde Super Nintendo era de usar modelos rendereados en los personajes o en los escenarios y obviamente el Nintendo 64 abusó de esto. Aquí lo pueden ver. Aquí todos los personajes son bitmap. Mira, qué bonito. Pre-rendereado. Ah, y no utilicé la estrella, pensé que era la... Ay, no, no. No, es que yo les iba a comentar que aquí lo que está curioso es que puedes ir en primer lugar o segundo lugar y te dar una estrella. Ah, ok. Aquí te compensa demasiado el juego. Sí, aquí el rubber banding estaba ahí muy extraño. Oye, esta pista está, asemeja mucho a las pistas de NASCAR. Ajá. Digamos, inspirada en estas. De hecho, tiene un letrerito ahí que dice 64 y asemejado al de 76. De las gasolineras, ¿no? De las gasolineras de Estados Unidos, que es algo que es un patrocinador muy común. Un NASCAR. Que también la vimos en Jurassic Park Lost World. Ahí que vimos robando. Y en Cars. Y en Cars. Que además, Mario Kart tiene muchas referencias a las carreras reales. En Mario Kart 64 tiene varias. La de Pitch, la pista de Pitch, pues es una pista mucho más europea. En cambio, Rookie Raceway, pues es mucho más gringa. Es bonito como todas esas representaciones que hay dentro del juego. Ahora, Mumu Farm, lo que está corriendo ahorita, leo precisamente, es una pista que ya tomaba un poco las posibilidades que daba este nuevo juego en 3D. ¿Por qué? Porque el Mode 7 era plano. Entonces, lo que hacía aquí ya en 3D es que podías tener esta pista casi off-road. De hecho, es off-road. En el cual puedes tener como estos diferentes subidas y bajadas, ¿no? Peraltes. Peraltes se le dice... Deja de decir pera. También acabamos de ver a Lex pasar ahí por un fake, este... Por uno de estos... Un fake cubito. Un cubito fake. Eran iguales. Eran igualitos. Aquí la finta estaba rara. No había finta. No, aquí ponerlo en el lugar indicado, ¿no? Porque cuáles eran los días para no caer, ¿no? Y aparte, para el español no es tan raro ver un signo de interrogación, este... Volteado, ¿no? O sea, porque nosotros lo usamos para abrir. Sí, en cambio, en Estados Unidos nada más usan el... El de cerrar. Para cerrar. Ajá. Sí, ahí te podrían confundir facilísimo con esas cosas. Sí, Mumu Farm se me hacía muy chida. O sea, la primera vez que la corrí dije, qué mágico andar aquí entre las vaquitas, este... Que luego vimos, este, Mumu Meadows en Wii. No, fue en Wii. En Wii, fue en Wii, creo. Volvió para Mario Kart. Ah, pero Mumu Farm, o sea, este regresó en uno y aparte hubo otra pista basada como en este escenario. Sí. Ah, para... Ajá, para... Pensaron que Mario Kart es de mucho, ¿no? Es para Wii y, de hecho, la pasaron a Wii U. Desde el primer, desde Super Mario Kart, pasaron mucho esto, ¿no? Y, de hecho, creo que, no sé exactamente la razón por la que lo hicieron, supongo que por ahorrar assets, que decían Mario Circuit 1, 2 y 3, ¿no? Y eran diferentes trazos, pero era en el mismo lugar, ¿no? Lo cual es medio extraño, Diego, no sé si tú, este... Digo, me encanta que cada pista ahora sea original, pero, este... ¿Qué rolota aquí de...? Es uno de los struts más increíbles del juego. Esa roca que está ahí. También en... ¿Qué era Mario Kart 7? En Mario Kart 7. Y ya implementaba, ya en Mario Kart 7 implementa lo para Glider, que es una mecánica... Aquí tenemos, aquí tenemos... En esta pista tenemos uno de los detalles que rompe tanto el juego. Ahí tenemos la cuevita. Sí, esa rampita... Y, vámonos, media pista de... Y también te puedes ir en Mario Kart 7 por abajo, para... Sí. Aprovechando precisamente que puedes ir, este... Bajo el agua en ese juego, ¿no? Sí, que te sale hasta como... Mira, en segundo lugar hay un rayito. O sea, aquí sí te hiciste un verga, ¿no? ¡Eh, hecha, señor! ¡Ay, Dios! Ya me dijo que ya me autoalburíen. Se autoalburió el ex. Está bien. Pero mira ahí, este... Second lap. Por ejemplo, ahí Lakitu, nuestro buen amigo Lakitu. Ya hablaremos más de Lakitu en nuestros juegos. Oye, pero es el dueño. Es el dueño de... Es el dueño como de la marca. Es el único que está haciendo barro aquí. Según yo, es como cuando vas ahí a la marquesa y vas y pagas por regrudar una hora de cards. Es el gordito que está aquí. Que luego hasta en algunos... Ya después le entró también a las carreras él. Y se convirtió en un personaje jugable en otros juegos. Yo creo que vio más bien Lakitu que Mario y Lee juntaban tantas monedas y dijeron, ¡Esto es Tienen Battle. Ahora, ustedes el experimento que tuvo Nintendo ya de por primera vez estar usando pistas en 3D. ¿Qué tan efectivo creen que fue? O sea, ahora viéndolo, pasos atrás. Mira... Muchos Mario Karts después. Reggie dice que para que existiera el Switch tuvo que pasar el Wii U. Creo que pasa lo mismo aquí, ¿no? Para que existiera Mario Kart, como hacemos ahora, tenía que existir Mario Kart 64. Que, a mi parecer, tiene muchas fallas. Sobre todo en cuanto a los tamaños que tienen las pistas. Son gigantescas. Entonces, en algunas ya terminan pecando de ser aburridas. O sea, todo un pie que es una recta. O detalles, mira, me estrelló contra la palmera o el mismo muro. Sí, no, pero déjate eso. Eso eran más limitantes, yo creo que, pues, de la consola. Pero creo que pudieron haber hecho lo de que... Apenas. No por el agua. Sí, no, ¿qué fue esa trampa? A mí me hubiera gustado más un Mario Kart 64 con igual, con 3D y todo esto, pero con pincelos compactos. Ya vamos a retarnos porque... Vamos a retarnos. Ya me aburrí de nada más estar aquí. Álale, álale. Ah, el bueno, el bueno. No, no bueno, voy en segundo lugar. Va ganando, Lex. No, yo igual que Diego considero que con toda la popularidad... Pero mira esa pista antes de ir. Era mundo abierto. Era... Vamos a dar nada más una vueltecita para que la vean. Es que aquí hay hasta comerciales. ¿Cuánto excitado crees que se vaya a estrellar a tren? Ahí va Luis. Yoshi ya se estrella. Velo, 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 velo. Ay, super mal. ¡Ay, super mal! De ver, no, así, pero sí. Fue Lex. No, pero es que empujé a Yoshi. Esa era la idea. Empujarlo para que también se estrellara porque si no... Oye, ¿qué tan gordo se ve Wario en este juego? Se ve marran. Sí, o sea, agarro... Le quitó... Esa llanta más dura. Es que le quitó su kart a Koopatruka. Que también varía ahí el tema. Sí, además lo pintó de moral. Igual que el primer Super Mario Kart de los pesos, ¿no? Sí. Por ahí, si agarrabas a Bowser. o a Wario era más fácil que sacaras a los flaquillos. De hecho, si va un flaquillo muy rápido y se estrella con un pesado, le da un golpazo. Pero los dos son más ágiles, ¿no? O sea, dan vuelta más rápido. Aquí, aquí el único, porque Bowser es el único diferente que si tiene ahí un medio cambio igualito, como que tiene una mecánica igual a los ligeros, pero es mínimo. De veras, aquí nos quitan las monedas, ¿eh? De Mario Kart que había en el artículo. Es algo que se pierde. A Yoshi lo manejan como flaco. O sea, Yoshi realmente era un personaje medio. Yo digo que ahí es Darko. Sí, quiero ver la DNR. Lo que hacíamos de pistas inspiradas, pues Wario Stadium está inspirada en una pista de motocross. Que nunca volvió Wario Stadium de tan rota que está. Ojalá que no. La de Waluigi, que es, digamos, en el mismo entorno, pero... Pero de hecho, luego hay una pista, no me acuerdo si es de 10, y hay una que se llama Wario Stadium, de hecho. Sí, en GameCube, precisamente. En GameCube hay una, y también hay una en 10. La de 10 volvió para Mario Kart 8. Sí, hemos visto, por ejemplo, creo que... Por ejemplo, el de Wii. Esta pista es larguísima. La pista es larguísima. La pista es larguísima. Es innecesariamente... Y tiene una rampa donde si te caes, le vuelves a dar toda la vuelta a la pista. Sí. Sí, me acuerdo de eso. Pero esta parte, inclusive, te la puedes volar, ¿no? Sí, yo lo intenté. Creo que ya lo intentó Tierra, pero no le salió. Ya quería ser trapo. ¿Por qué Tierra? ¿Por qué quería ser esa persona? Me está humillando, mira, yo no octavo. Yo no octavo. Por eso se perdían las amistades. Wario me lo enseñó. Ahora, este juego, definitivamente, Nintendo y sobre todo Hideki Kono y su equipo aprendieron muchísimo de que no era suficiente que fuera una pista 3D y que la hicieras como con obstáculos, ¿no? Había como todavía un proceso extra de hacer un buen ritmo para hacer una pista que fuera decente. Ah, te digo, no estabas tan lejos, pensé que estabas más lejos. Se prestaba mucho a que la gente fuera, inclusive, se quedaran como muy atrás, ¿no? Sí, ¿no? Y luego tenías que esperar a que terminaran y era de hueva, ¿no? No, es en serio, apenas le dimos una vuelta a la pista. Sí, no, apenas, digo, llevan un minuto y medio y van a dar la primera vuelta. En Mario Kart, pues, en Mario Kart 8, un minuto y medio es casi, casi estar terminando la carrera. Claro. Son pistas más compactas y los coches indican más rápido. Justamente lo que se perdía un poco en Mario Kart es la cota de la sensación de velocidad, que en Super Mario Kart existía, ¿no? Porque eran muy compactas las pistas, inspiradas solamente en kartodromes, en kartes de Mario Kart. Y, pues, la inspiración eran gokarts, ¿no? Y corren en kartodromes, ¿no? Son pistas mucho más compactas, que no pasan de un kilómetro. Y eres mi cliente. Y aquí, pues, dicen que las pistas miden como 800 metros, pero entonces los karts miden 30 centímetros. Exacto. Es que son de control remoto. Es una hormiguita. Sí. Pero interesante ahí las... O sea, de hecho, Mario Kart 8 solucionan de una manera muy elegante ahí el tamaño de Rainbow Road, que es haciéndolas en estas pistas en las que solo das una vuelta. Una sola vuelta. Aún cuando juegas Mario Kart 64, algo que se me hace muy avanzado es que... No puedo creer que después de tantos años, después de tantos intentos, después de tantos clones que ha tenido Mario Kart, a excepción del fantástico City Art de Naughty Dog, creo que... Que inclusive juegos que salen actualmente, Diego, no capturan cómo es el movimiento... ¿Qué mala onda fue ahorita? Ya nos despedimos de ellos. Creo que no capturan bien el tema de qué es lo que hace fantástico a Mario Kart. Una vez ahí en un live de otro canal, que hicimos justo especial de Mario Kart, yo justo hablaba de por qué era tan importante las físicas en Mario Kart, que justamente que hacer que se sientan como que hacen un como nalgueo los coches, es muy importante porque así funcionan los los karts. Oye, Diego, ¿qué tan cierto es eso de cortar aire? Porque eso también es algo que simplemente hay... En los karts es un poco... No es tan efectivo porque son tan coches modernos en las necesidades más altas, pero en una categoría como Nascar es una mecánica básica para ir rápido. Es que es algo que me tomó por sorpresa. No recuerdo cuál fue el primero que empecé a utilizar eso. Aquí funciona como una mecánica en la que si estás demasiado tiempo atrás de alguien, te aplica un boost. ¿Aquí? No, en este no. No, en este sí, ¿cómo no? Pero rápido, justo... Ahorita vas a ver. A ver, ahorita las chicas. ¿Lograr replicar las físicas de un kart? Es algo que Mario Kart, Super Mario Kart hacen de una manera extraordinaria, ¿no? Para los recursos que tenían. Y a mí me parece que, por ejemplo, sucede el mismo fenómeno con Super Mario Bros, que era que sale Mario Bros, es exitoso, el platformer revoluciona cómo funciona el tema de platformers, el scrolling y un montón de cosas. Y los otros developers, la competencia, se fueron con la finta de que lo único que tenías que hacer era poner mascotas en carros. Y ahí tienes que pegar. Ajá. Y no se dan cuenta de que todo lo que había detrás era pues que tienes que hacer un juego que tenga mecánicas divertidas, justas, que se siente el peso del kart. Yo tengo dos juegos ahí que sí conseguiría, no al nivel de Mario Kart, pero como buenos clones. Uno sería justo Lego Razers de 64. ¿Te cae? Órale. Que a mí se me hacía un excelente juego. Tenía que volverla a jugar porque con 64 siempre nos pegaban. Nos tenías que ir a un juegazo y cuando lo vuelves a jugar es esta mamada. Lo ubicas que le intentaron hasta con South Park. ¿Te acuerdas? Sí, claro. Y el otro... Qué horrendo. Gracias, que hubo bastante fama, ¿no? El otro es el juego con el framerate más bajo de la historia, pero a mí me parece un juegazo que es Mod Nation Razer para PlayStation 3. Que mucha gente me dice, no, es bien malo, pero la neta era un juego que yo le di horas. ¿Qué crees que haya sido más famoso, Mod Racing o Crash Team Racing? No, Crash Team Racing es definitivamente más famoso. Crash Team Racing inclusive yo diría que es mejor que este juego. ¿Por qué Mario Kart 64? Pero lo que tiene Mario Kart 64, por más que yo considere que CTR sea mejor, es que es probablemente el más popular que hay entre los, podríamos decir, fans de Mario Kart, porque realmente los fans de Mario Kart no existen porque somos todos, ¿no? Sí, la serie ha vendido tantos millones, tanto el de Wii creo que es como el cuarto juego más vendido de la historia, este vendió 10 millones de copias. Pues Mario Kart 8 es el juego más vendido del Wii U. Y fíjate que con todo y los detalles que tiene este juego. Sí, Mario Kart 8 es el juego más vendido de Wii U. Ajá, con la Smash es... Y seguramente va a ser el juego más vendido de Switch, ¿no? Un Switch va a ser un maquilerado, puede decir. Es un juego que está demasiado bien hecho. Entonces, dentro de... Cuando a la gente tú le mencionas Mario Kart, la gente regularmente menciona Mario Kart 64 como su favorito y tiene que ver mucho con el parlo, ¿no? En México voló. Según yo, en nuestro país tuvo mucho que ver porque el 64 en México fue muy exitoso. Sí, en Estados Unidos y aquí, en México. Sí, cagó muchísimo. Más bien en otros países fue donde realmente el 64 no tuvo una presencia tan fuerte. Oye, pero también hay que hablar de los detalles que tiene el juego. Tiene bastantes. Claro. Uno, las pistas están, en mi opinión, mal diseñadas. Las proporciones... ¿De lo que decíamos? Como decía Diego con Water Stadium, pues no está... No es óptimo el tamaño de las pistas. Inclusive, te puedes dar cuenta de lo roto que está el juego si juegas Rainbow Road, ¿no? Que yo creo que es donde más está evidente. Es aburridísimo eso. Es aburridísimo. Pero la gente, lo que le divertía hacer era romper el juego. Precisamente hacer estos saltos. Ver qué tanto podían romperlo, ¿no? ¿Por qué aparecían detalles técnicos? Como de que si ya le ponías de dos jugadores, de repente la música desapareció. Ah, lo que pasaba era que el Nintendo 64 no tiene un, este... No es igual que el Super Nintendo o que el Nintendo, que el NES, porque no tenía su sintetizador. Entonces la música utilizaba recursos, básicamente, de la consola para hacerlo. Entonces, cuando necesitabas hacer este split screen de cuatro, realmente esos recursos se dedicaban a que corriera mejor el juego que poner música. Entonces, el jugar de cuatro era una situación súper dramática porque había silencio y solo escuchabas como los motores o los gritos de... De los personajes. Solo escuchabas a todos los Nintendo. Que no se callen los personajes. Que no se callen. Nunca se callen los personajes. Además, cada personaje tiene uno o dos diálogos. Ah, mira, aquí ves... Lex, tú tienes que llegar en los primeros cuatro. Yo voy a ir a un lugar. Vamos al lugar mágico. Vamos al lugar mágico. No creo que haya una cosa más increíble que la reedición de esta pista en Mario Kart. Se llama Royal Raceway, ¿no? Este es el nombre oficial y es una pista de Itch. Ajá, está junto al castillo. ¿Y eso? A mí lo que me voló la cabeza de la versión de Mario Kart 8 fue que... Ah, ahorita nos vamos a la batalla. ...hacer que se sintiera como una pista tan real y tan... O sea, pero sin perder la esencia de Mario Kart. Claro. O sea, si sigues las carreras de cerca, no puedes creer la cantidad de detalles que hay. De guiños a categorías reales. Sí, los japoneses no dejan de ser este... Sí, me sacaron. Fui yo el ex. No, y la reversa aquí es... No, 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 no. Aquí es de las pocas veces que haces si utilizas reversa. Digo, los japoneses lo que crees es que no dejan de ser estos eruditos de los temas que aborden, ¿no? Sí, no, o sea... Ah, miren a dónde se fue tierra. Oye, que nada más pegaron ahí... Qué gran easter egg ahí poner el castillo de Mario 64. Lo cual también le añade como dimensiones al lore de Mario. A mí siempre venió, siempre que jugaba allá, después de jugar Mario Kart, y jugaba Mario 64, decía... Ay, sí, junto está la pista, ¿no? Me emocionaba saber qué hay. Que el venue estaba ahí, ¿no? Ahora nuestro reto es alcanzar los lejos. Yo digo que sí lo alcanzamos. No, yo digo que ya no. Esta tiene una curva ahí con un peralte. No, no, déjalo, déjalo. Sí alcanzamos, sí alcanzamos. ¿Qué dices, Diego? Que hay una curva con... Le llaman... En el... En el... ¿Cómo se dice? ¿Cómo le decís? En el... En el argot. En el argot de los rallies. Le llaman bad camber. Cuando un peralte es invertido, o sea, de arriba se va. No, por lo menos. ¿Estás hablando como el japonés? No, pues es que lo chido de Mario Kart es que atraiga a tanta gente, incluyendo a... Por ejemplo, gente que está como mucho más clavada en carreras y también nosotros que somos unos novatazos, que estamos nomás de fans de Mario, ¿no? No es tanto como que seamos tan fans de las carreras, pero lo más padre de Mario Kart es que sea tan universal. Sí. Que precisamente le atraiga a tanta gente que es una serie tan querida por todos y tan fácil de abordar y tan difícil de dominar. Porque justamente ya en Mario Kart 8 la atención al detalle es una estupidez, o sea, los sonidos de los motores, dependiendo del coche que es, tienen un sonido muy parecido a un motor real, también dependiendo del coche que sea. Entonces, pues digo, aquí no se podría dar atención al detalle, pero se notaba que ya iban para allá, ¿no? O sea, en cuanto al diseño de las pistas... Sí, o sea, son tres años después del original, o sea, qué tan sofisticado es esta primera versión 3D de Mario Kart, ¿no? O sea, en el primer intento, pues vemos que en Mode 7 querían hacer un juego de Go Kart que fuera como multiplayer, precisamente porque no podían hacer como esta velocidad que tenía F0, pero bueno, eso ya lo veremos en el episodio de Super Mario Kart, pero qué joya es Mario Kart 64. Qué joya, brother. Es un gran juego. Mira, si alcanzo el sexto, me doy por bien servido. Yo creo que vas a fallar. Este es el juego que toda la gente busca, que toda la gente recuerda a lo mejor más pequeño. No, es que justamente por eso yo cuando digo que Mario Kart 64 no es mi favorito, y hay veces en las que ni siquiera se me acaban de jugarlo, mucha gente saca de otros, pues como de oye, pero es que a ti te encanta Mario Kart, ¿por qué no te gusta tanto? Y pues es por temas técnicos, más que nada. Pero mucha gente lo recuerda mucho porque la nostalgia y lo bien que la pasaron justo en el 97, ¿no? Claro, que es febrero de hecho cuando la pasaron ahí. Sí, no tardó mucho en llegar, ¿eh? No tardó mucho, pero méndigos japonés que lo tuvieron en Navidad. Pero oye, Diego, muchísimas gracias. ¿Cuál es el juego que más esperas revisitar de la serie? No, pues este, creo, creo que estoy ahí entre Super Mario Kart y Mario Kart Wii. Digo, mi favorito de todas las series es Mario Kart 8, definitivamente. Se me hace... Mario Kart 8. Perfecto. Sí. Pero yo creo que es Super Mario Kart. Oye, también antes de irnos al Battle, ahí mostraron los cuatro que había. Este tiene Legends. Creo que este fue el último que ya tuvo ahí su... Voy a perder un buen battle, ¿no? Que se supone que Deluxe trae de la barrera. Dice, la premisa es... Eh... Viene... Es un juego nuevo. Bueno, no nuevo, pero es, digamos, una reedición definitiva del juego porque ya tiene un modo Battle bueno. Porque recordemos que el Battle de Mario Kart 8 no es un buen modo Battle. No, no, no. Digamos que si el juego es de 10, baja a 9 justo por eso. Claro. No tiene un buen modo Battle. Presumen que ahora ya va a estar enorme, pero en serio. Oigan, este... Quiero pegar a Lex una vez. Gracias a Lex y a la tierra por, este... Y el revesazo. Andar a, este... Lo que es. Infletarse ahí en las carreras. Mira, aquí esto me gusta hacer en este juego, mira. Uf, que puedes ahí como, este, trompear. Sí, trompear. Sí, sí, muy bonito. Pero, este, muchas gracias Lex, gracias. Ojalá y nos acompañes en el de Mario Kart Wii. Sí, déjame decirlo, golpeando. Pero ya no lo golpeé. Ya lo recolpé. Ah, ok. Tierra, mano. Gracias. Nos vemos. Gracias por la invitación. Banda, ojalá y sigan disfrutando de la Mario Kart GP Festival. Los queremos. Gracias a los Patreons. Gracias a todos los que nos ven. Denle like al video. Suscríbanse. Y sobre todo, Fun y Ninjowit. 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 Fun y Phillip podemos. Fun y Ninjowit. Fun y Ninjowit. Fun y Ninjowit. Fun y Ninjowit. Fun y i 않을 mejor. Gracias por ver el video.